Gracias. O vas a perseguir, no sé si vas a perseguir. Gracias. 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 Tenemos que poner sobre la mesa algunas cuestiones que nos toca abordar en este momento relacionadas con la mitigación y con, lógicamente, las decisiones que estamos tomando en esta zona y que implican a la consejería. Bueno, desde este punto de vista, nada más que agradecer que esté todo el equipo aquí y, bueno, espero que el consejero, bueno, como siempre, pues, atienda a las peticiones de esta isla que necesita, lógicamente, de una implicación, bueno, pues, yo diría que, en este caso, de por encima del resto de las islas, ¿no? La desaladora se va a pedir por la vía de emergencia. Nosotros ya, el Gobierno de Canarias este año nos ha hecho, a través de la Consejería de Agricultura, nos hace llegar una desaladora que se va a colocar en el término municipal de tasa corte. Lo que solicitaremos no es solamente la desaladora, lo que solicitaremos a la consejería es ayuda para que el proyecto al completo salga adelante, no es una cuestión de desalación únicamente. Estoy diciendo que estamos hablando de desalación, impulsión, a través de energías alternativas. Aquí hay que implicar a más de una consejería, no es solamente la del señor Miranda, sino también la consejería de energía, ¿no? Bueno, el proyecto es, como digo, más allá que desalar agua. La desalación de agua lo que hace es habilitar el recurso para poder regar, en este caso, también para posibles futuras instalaciones turísticas que se encuentran, bueno, pensadas para la zona de Fuencaliente y que también nos permitirían dotar agua hacia atrás, hacia el municipio de Mazo, y cerrar el anillo hidráulico para colocar agua en la balsa de cuatro caminos, ¿no? Algo que nosotros nos comprometíamos a principios de legislatura, que entendemos que es importantísimo, a tenor de lo que pasó, de lo que sucedió con el volcán. Todas las infraestructuras hidráulicas canalizan agua de norte a sur de la isla. Los volcanes aquí, bueno, operan. La lava suele ir en dirección este-oeste y, bueno, ya vimos lo que pasó cuando rompió toda esa infraestructura hidráulica que toda la zona de las ollas remo, pues se quedaron sin posibilidad de riego. Toda esa parte de agricultura con la consiguiente afección a la economía de la isla. Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por su presencia. Gracias al presidente del Cabildo y a la corporación por la recepción que ha tenido con el equipo de la consejería. Estamos prácticamente todos los cargos políticos de la consejería hoy aquí, tanto de la rama de agua como emergencia como de ordenación del territorio. Y, bueno, venimos, como venimos siempre, a saber la realidad de la isla de La Palma, a conocer de primera mano del Cabildo cuál es la situación, situación en todas las materias de nuestra consejería, pero digamos que el tema esencial hoy es el plan hidrológico. El plan hidrológico, como ustedes saben, ha sido una asignatura pendiente desde esta consejería y durante esta legislatura. Afortunadamente, hemos podido aprobar últimamente, desde el verano, el plan hidrológico de Lanzarote en primer lugar y el de Fuerteventura. Recientemente nos queda solamente el plan hidrológico y el plan de inundaciones de la isla de La Palma, tercer y segundo ciclo. Y estamos ya en el trámite ambiental y lo que pretendemos es que después de los trámites que haga el Consejo Insular de Agua y el propio Cabildo podamos ir a la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Canarias. Esto va a significar que Canarias ya va a estar al día totalmente en cuanto a planificación hidrológica. Teníamos un retraso, como bien dijo el presidente, de prácticamente tres años. Desde el 21, desde diciembre del 21, tenían que haber estado aprobados todos los planes hidrológicos de las cuencas de Canarias. Eso no ha sido así. Lo vamos a conseguir, pero sí queremos mandar el mensaje y así se lo hemos transmitido en la última reunión de la Comisión Permanente de Agua, donde están todos los consejos insulares, que la voluntad de este Gobierno es planificar y empezar la planificación del próximo ciclo, que comprende del año 28 al año 33. Con lo cual, esperemos que no nos vuelva a pasar, que tengamos un retraso, porque eso tiene una serie de consecuencias, consecuencias de sanciones europeas y sobre todo que no tengamos la planificación prevista. Aparte de esa cuestión del plan hidrológico, pues trataremos ya las obras que ha mencionado el presidente del Cabildo, que están en fase de ejecución, de redacción y también tendremos que ver de cara al futuro, en el marco de ese plan hidrológico, qué obras son las que nos va a proponer el Consejo Insular de La Palma y el Cabildo para ejecutar por parte del Gobierno o de forma conjunta. Bien, también queremos tratar la próxima modificación del suelo. El Cabildo tiene algún tipo de propuestas. Nosotros queremos revisarlas, queremos verlas. Aquí está el director general de ordenación y la viceconsejera para, de alguna forma, ir dando forma a ese texto que queremos en breve proponer al Parlamento y a los grupos políticos y también queremos hablar de emergencias. Para ello, me acompañan el viceconsejero y el director general para, y el subdirector que también está por ahí, para, bueno, de alguna forma, coordinar aquellas iniciativas de emergencias, sobre todo iniciativas económicas y de organización para, bueno, estar preparados. Sabemos que La Palma ha pasado un proceso de necesidad de organización de emergencias importante y nosotros queremos estar ahí y seguir prestando apoyo por parte del Gobierno. Eso es un poco el marco de las reuniones que vamos a tener, o la reunión que vamos a tener esta mañana con la distinta temática. Y, bueno, ponernos a disposición del Cabildo y de los distintos ayuntamientos, bueno, para todas las iniciativas que se tengan, siempre en el marco del plan hidrológico, porque pensamos que es la vía para buscar esa, digamos, esa ejecución de la planificación hidrológica a la isla de La Palma en concreto. Bueno, pues ahí vamos a estar y vamos a intentar que las cosas, hacerlas de forma correcta, que las cosas se ejecuten y tener una buena planificación y una buena ejecución del ciclo integral del agua. Lo decía el presidente, no es solamente producción de agua, no solamente déficit en determinados municipios donde haya que poner exaladoras. Tenemos que tratar también el problema de la depuración, el problema de la regeneración, de utilizar las aguas depuradas para el sector primario, que es una fuente que está por explotar en toda Canarias y aquí en concreto en La Palma. No nos olvidemos de los saneamientos, Europa está muy pendiente de que los municipios tengan saneamiento y por otro lado tengan una depuración correcta, es decir, nos queda muchísimo por hablar, calidad de agua, reducción de pérdidas, hay mucho que hacer, mucho por trabajar, pero bueno, yo creo que en el marco de la planificación de los planes hidrológicos vamos a intentar poco a poco ir solucionándolo, insisto, de la mano del Cabildo y del Consejo Insular. Agradecerles a ambos la celeridad con la que están trabajando en este proyecto, en este plan hidrológico, le hemos pedido que corramos lo máximo posible, tenemos que tenerlo terminado en diciembre y es nuestro objetivo y yo creo que vamos en la buena línea. ¿Consejero, si me permite? Bueno, evidentemente la financiación no puede ser de la isla de La Palma, incluso diría no puede ser solo de la comunidad autónoma canaria, tenemos que recurrir a fondo, ya sea europeo, en este caso hasta ahora se ha venido financiando con los Next Generation, pero también tendremos que hablar del Estado, del Estado español que tendrá que hacer caso a esa agenda canaria y tendrá que firmar un convenio de obras hidráulicas porque La Palma tiene un problema efectivamente, así se ha manifestado, pero también el resto de las islas tienen problemas de depuración, de desalación, de regeneración, etcétera. Por lo tanto, esa parte vamos a tener que seguir luchando para generar fondos de la propia comunidad autónoma, pero también del resto de las administraciones europeas y españolas. Eso por un lado. Por otro, el tema ambiental es el que es. O sea, los temas hidrológicos tardan en el tiempo, son difíciles de ejecutar. Las situaciones especiales de emergencia se dan cuando se dan y están tasadas en la ley, pero sí es cierto que el trabajo y la voluntad es agilizar todos esos trámites a través de la evaluación de impacto ambiental, la disponibilidad de los terrenos, en fin, la financiación, todo eso es importante y en esa línea estamos trabajando conjuntamente con todos y cada uno, los consejos insulares, en este caso con el Consejo Insular de La Palma. Vamos a trabajar para buscar esa financiación y para que los proyectos, porque a veces no es una cuestión de financiación únicamente, para que los proyectos salgan de forma rápida y podamos solucionar los problemas que se están planteando. Hombre, yo vengo de una isla donde ese debate está superado de hace histórico, de hace 300 años. O sea, no hay agua y por lo tanto hay que cualquier recurso que podamos tener, ya sea de agua regenerada, ya sea de agua depurada o de agua de pozo o de lo que sea, tenemos que aprovechar. Es verdad que el cambio climático está ahí y que vamos a una sequía mucho más importante, con lo cual vamos a tener que ser conscientes de que el ciclo integral del agua va a haber que aprovecharlo todo. Desde la generación industrial del agua, las desaladoras están ahí, al final en algunos lugares van a hacer falta, lo ha solicitado la Gomera, el hierro tiene ya depuradoras, prácticamente todas las islas están yendo a ese recurso, pero luego no nos olvidemos de la regeneración y la depuración de las aguas. Y eso tenemos que ser conscientes de que con un tratamiento correcto, con un terciario correcto en una depuración, esa agua es tan válida como cualquier otra. Eso sí, siempre desde el punto de vista sanitario cumpliendo los preceptos, pero esa agua se está utilizando prácticamente en todos lados, incluso yo diría que en los sitios más avanzados esa agua vuelve a través del sistema de agua potable y se vuelva a reintroducir en el sistema de abastecimiento. Con lo cual sí va a haber que cambiar el chip, sí que va a haber que asumir que el agua industrial a través de desaladoras en algunos puntos en la isla de la Palma va a tener que llegar y sobre todo que tenemos que trabajar en el tema de la depuración, pero además de una forma contundente y utilizar y reutilizar esas aguas para el sector primario. Eso no cabe la menor duda y eso se está haciendo ya y aquí llegará el día que habrá que hacer.